Muchas gracias por visitar mi canal Tenemos otro ejercicio de circuito resistivo con una sola fuente En este caso es una fuente de voltaje La fuente vale 30 volts El resistor 1 vale 3 El resistor 2 vale 6 El resistor 3 vale 12 Y el resistor 4 vale 18 ohms Bueno Queremos entonces las potencias disipadas por los restores Y la potencia que entrega la fuente Vamos a encontrar primero Algunas potencias que se pueden obtener de manera Con un análisis sencillo En este caso El resistor 1 Como está en paralelo con la fuente de voltaje Entonces en las terminales del resistor 1 voy a tener el mismo voltaje Si yo conozco el voltaje de un resistor Y el valor de su resistencia puede entonces determinar la potencia Ok Entonces Aquí notamos que el voltaje entre las terminales del resistor 1 De entrada va a quedar definida de esta manera la corriente Porque Recuerden que para una sola fuente de corriente Entonces Esta es la fuente que entrega Es la corriente que entrega la fuente al circuito Aquí entonces se va a bifurcar Y vamos a tener Una Una proporción de la corriente total Que vamos a llamarle I1 Sobre el resistor 1 Entonces el voltaje va a quedar dado de esta manera Más arriba menos abajo Este es el voltaje 1 Y el voltaje 1 es el mismo voltaje de la fuente Porque están en paralelo Entonces voltaje 1 es igual a BF O sea 30 volts Entonces Voltaje 1 es igual a 30 volts La potencia del resistor 1 Va a ser igual a Vamos a ponerle así Voltaje del resistor 1 es igual a R Puede ser R1 por el valor de la corriente I1 Al cuadrado O Si conozco el voltaje sobre el resistor 1 Sería voltaje del resistor 1 Al cuadrado Entre el valor de la resistencia 1 Esta última fórmula es la que más nos sirve Ok Entonces ya puedo hacer aquí sustituciones B1 es 30 elevado al cuadrado Entre resistor 1 Que vale 3 O sea me queda 30 son 900 Sobre 3 Entonces la potencia Del resistor 1 Va a ser igual a 300 watts Ok Para el resto del circuito Necesito aquí Simplificarlo un poco más Al menos Sacar El valor del resistor equivalente De este arreglo en paralelo Vamos a hacerlo Ok Ok Entonces Puedo simplificar R3 y R4 Por su equivalente en paralelo Este se puede encontrar de esta manera El recíproco del resistor De una arreglo en paralelo En este caso lo vamos a llamarle Rp Va a ser igual A la suma de los recíprocos De los resistores en cuestión O sea 1 sobre R3 Más 1 sobre R4 Es decir aquí Vamos a tener 1 sobre 12 Más 1 Sobre 18 Esto es igual a Como un denominador Es 36 Y en el numerador Nos queda 3 más 2 Es decir 1 sobre Rp Es igual a 5 sobre 36 Es decir Entonces Rp Va a ser igual a 36 sobre 5 Y eso es Su valor numérico Es 7.2 Ohms Ok Entonces Rp Es igual a 7.2 Ohms Ok Entonces ya tenemos Los valores De Rp De R2 R1 Y también Ya dijimos Que conocíamos El valor De El voltaje Aplicado Sobre el Listor 1 Que es B1 Ok De esta manera Estaba dada La polaridad Entonces Aquí Como ya conozco El voltaje Que alimenta Al resto De De estos elementos O sea Lo que va de R1 Hacia la Derecha Podría usar Un divisor De voltaje Para encontrar El voltaje Entre R2 Y el voltaje Entre Rp Es decir Aquí entonces Recuerden que La corriente Que va A ir Hacia el Resistor 2 Y de esta manera Esta va a ser I2 I2 Va a ser la misma Corriente Que va a entrar Sobre Al resistor Rp O al arreglo R Que integran A Rp Entonces Esta va a ser I2 Por lo tanto La polaridad Me queda de esta manera Más Y menos Este va a ser El voltaje 2 Y este va a ser El voltaje Del arreglo En paralelo Ok Y entonces Ya así Puedo aplicar Un divisor De voltaje Ok Para poder aplicar El divisor De voltaje Necesito encontrar El resistor Equivalente Del arreglo En serie De R2 Y Rp Como están en serie Pues se suman Esos resistores R2 Que vale 6 Rp Vale 7.2 Entonces Rp Va a ser igual A 6 A 13.2 R Bueno Rc El resistor Equivalente Va a ser 13.2 Ahora si Aplicando el divisor De voltaje Si quiero El valor Del voltaje Entre las terrenales De resistor Esto va a ser igual A R2 Sobre Rs O sea El arreglo El resistor Equivalente Del arreglo Total Por El voltaje Que alimenta A Estos elementos Que están A R2 Y Rp Que es voltaje 1 Este Voltaje Está ya Actuando Como si fuese El voltaje De una fuente De De voltaje Que en realidad Es el voltaje Sobre el Ristor 1 Ok Y entonces Aquí hago Las sustituciones De datos Sería 6 Sobre 13.2 Por el valor De V1 Que son 30 Ok Y de una vez Voy a indicar El valor Para El voltaje P Va a ser igual A Rp Sobre RS Por el valor De El voltaje 1 Entonces Esto es Rp Que es 7.2 Sobre RS Que es 13.2 Por el valor 1 El valor Del voltaje 1 Que son 30 volts Ok Ya resolviendo Esto El voltaje Entre las terminales De restore 2 Me queda 13.64 13.64 volts Y este voltaje Me queda como 16.36 volts Como sé Como sé que estoy Bien La suma De estos Dos voltajes Me da 30 Que es el Valor del voltaje Que alimenta A esta rama Ok Y entonces Con los voltajes De Ok Con el voltaje Dos Ya puedo Evaluar El valor De la potencia Que disipa El resistor Dos Entonces Eso va a ser Igual a V2 Elevado al cuadrado Sobre R2 Es decir V2 Al cuadrado O sea 13.64 Al cuadrado Sobre R2 Que es 6 Entonces La potencia Del resistor Dos Ok Nos da Aproximadamente 31.01 Watts Como le vamos a hacer Para la potencia Que disipan Estos dos Los resistores Que están En el arreglo RP O sea R3 Y R4 Bueno Como el voltaje P Es el mismo voltaje Para los resistores R3 Y R4 Porque están En Conectados En paralelo Pero este es Voltaje P Que ya es conocido Entonces Ya puede evaluar El valor De La potencia Que disipan R3 Y R4 Con Ese voltaje Repito R3 Y R4 Entonces Tiene el mismo voltaje Que es Vp Porque están En paralelo Ok Entonces Aquí vamos a escribir Potencia Disipada por el Resistor 3 Va a ser igual A Vp al cuadrado Sobre R3 Es decir 16.36 16.36 Al cuadrado Sobre 12 Y de una vez Voy a dejar Indicado El La potencia Que disipa R4 La potencia Que disipa El resistor 4 Va a ser igual A Vp Al cuadrado Sobre R4 Es decir 16.36 Elevado Al cuadrado Sobre 18 Ok Entonces Esta Me da La potencia De R4 Me da 14.87 Watts Ok Ya tengo Las potencias Que disipan Todos los Resistores Que tengo Que hacer Para encontrar La potencia Que disipa La fuente Necesito Simplificar El circuito Al máximo Ok Mostremos Entonces Como se ha Simplificado El circuito Primero Este arreglo En paralelo Ok Eso nos dio Rp R2 Y Rp Están en serie Ok Recuerden que ya tuvimos Ese valor Y R1 Y Rs Están en paralelo Entonces Si yo quiero encontrar El resistor total Voy a tener Que hacerlo Como si fuese Una regla en paralelo Muy bien Entonces 1 Sobre RT Va a ser igual A 1 Sobre R1 Más 1 Sobre Rs Muy bien Entonces Aquí sustituyo Valores Dijimos que R1 Vale 3 Aquí tengo 1 Sobre 3 Más Rs Rs Que es 13.2 Entonces Aquí es 1 Sobre 13.2 Ok Ok Entonces Sumo 1 tercio Más 13.2 Y esto Y esto Y esto me da Aproximadamente .40909 Es una serie infinita Ok El recíproco de eso Es 2.44 Cerrándolo en dos decimales Ok Entonces el resistor Total Vale 2.44 Ohms Con esto Puedo aplicando Ley de Ohm Puedo encontrar El valor de la corriente Que atraviesa Al resistor Entonces Aquí vamos a escribir Con ley de Ohm Con ley de Ohm Entonces la corriente I Que es la corriente total Va a ser igual A Recuerda que ley de Ohm Voltaje es igual a R por I Bueno La forma neumotécnica Es voltaje Victoria Reina de Inglaterra Ok Entonces La corriente es Es voltaje Entre el valor De la resistencia El voltaje Pues es el valor De la Voltaje de la fuente Y RC La resistencia total Entonces aquí vamos a tener Voltaje de la fuente Que son 30 Este es BF Entre RT Que es 2.44 Muy bien Entonces la corriente Me dio Que tiene Un valor de 12.29 Amperes Aproximadamente Esto es por los decimales Que tronco Ahora Hablemos un poco Sobre el sentido Sobre la potencia Que vamos a Hallar Ok La potencia Entonces Primero Cuando yo tengo Un elemento En el cual Tiene esta polaridad Y la corriente Entra por el polo Positivo Se dice que Este es el sentido Convencional O convención Pasiva Ok Aquí la convención Pasiva El acuerdo Es que si La potencia Recuerden que La potencia Se encuentra Con el producto De voltaje Por corriente La potencia Me da Positiva Se supone Que es una potencia Disipada Y una potencia Negativa Es una potencia Suministrada Por ese elemento Suministrada Muy bien Pero lo que ocurre Es que La fuente Como la corriente Entra por el nodo Negativo Entonces Esto se llama Convención No pasiva No tiene un buen Nombre Pero Así se llama Convención No pasiva Cuando tengo esta situación Al desarrollar La potencia Como El producto De voltaje Por corriente Si la potencia Me da Positiva Es una potencia Suministrada Y si la potencia Me da Negativa Es una potencia Disipada Ok Para nuestro caso Particular Para la fuente La potencia De la fuente Va a ser Voltaje Que es El valor De la fuente Que son 30 Por el valor De la corriente Que es 12.29 Ok El valor Que obtuve Es 368.7 Watts Positivo Eso significa Que es una potencia Suministrada Lo cual Tiene lógica Porque se trata De una fuente La fuente En un solo El circuito Resistivo Pues es Un elemento Que proporciona O que suministra Potencia Para verificar Que estamos bien Fíjense bien Voy a fijar En las Potencias Que disipan Los resistores Recordemos Que las potencias Que disipan Los resistores Es 14.87 Más 22.3 Más 31.01 Más La potencia Del resistor 1 Que son 300 Ok Esas Me suman 368.18 O sea Aproximadamente La potencia Que disipa La fuente De Voltaje La noticia Ultra Costa Que disipan La potencia Que disipan La potencia De Voltaje La potencia Voltaje P pendantUE La potencia